El Ministerio de las TIC busca el vía digital, es un concurso que se va a realizar con los canales regionales de todo el país y liderazgo de nuestro regional Telecafé. ¿Eres digital? ¿Tienes tu interface? ¿Otacam? Todos pueden participar de un concurso que premia a tus oficiales nuevas tecnologías. ¿Qué busca el colombiano digital? Una persona que se destaque en ese uso de las tecnologías que tiene a su alcance. No buscamos personas que tengan el conocimiento en programación y que sean los más lógicos ni que tengan las mejores páginas web. ¿Qué buscamos? Alguien del común que hace cosas diferentes. 800 colombianos serán parte de esta convocatoria y desde que inscribes empiezas a ganar. Puede participar por un iPhone 5 y un iPad mini que es un combo. Otro es un Xbox 360 y una Playstation 3. Hay otro combo que entra con un audio digital que es audio OC, audífonos beat y un iPod 5. El colombiano digital será elegido en esta convocatoria. El Ministerio de las TIC mueve con los 8 canales regionales del país y que es liderado por Telecafé, nuestro canal regional. Ningún canal regional en Colombia tiene esa experiencia de poder emitir como lo hace Telecafé de manera simultánea. Te calzquillo y Rizaralda, entonces yo creo que nos vieron también con ese gran potencial, esa forma de unir televisión en Colombia. ¿Conoce más de este producto que te cambia la vida? Si eres aficionado a la logía, ahora tienes la oportunidad de ser el colombiano digital. Anímate a participar y representar tu canal regional Telecafé. Tu eje cafetero, demuestra que eres diferente, demuestra que eres digital.